¡Hola a todos por que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 15 de Telstops Eternia. Estamos acá justo en donde lo dejamos, en el puerto de Barol. Y bueno chicos, antes de ir a la ciudad que toca... Bueno, la ciudad no, a la zona que toca porque tenemos que ir por el espíritu... Bueno, el crime, el supremo del fuego, que debe ser Fritz. Pero en fin, antes de eso, quiero conseguir cositas que se pueden encontrar por aquí en el mapa. Veamos... Ah, por cierto, vamos a mostrarle el mapa, que creo que no lo he hecho hasta ahora. A ver, ay, me equivoqué de botón, ajá. Mapa de Inferia, veamos. Este es el mapa de Inferia. ¿Dónde está ahí? Esa crucecita es donde estamos. Y bueno, hemos visitado casi todo, solamente falta Chambarifarlos. Ahorita vamos a ir a Chambar. Bueno, esto es a próximo destino, mejor dicho. Pero sí, como les dije antes, quiero conseguir cositas. Espero recordarlo todo, les confieso que hice un mapita de toda Inferia para más o menos saber a dónde ir. Y bueno, el primer lugar secreto, por así decirlo, que vamos a visitar es este. Sé que por aquí puedo conseguir algo. Veamos. Ok, consigo por acá, sabroso. Y la banda. Bueno, esto es subestadísticas. A ver, herramienta. No tengo botella. Botella no. El pomorro único era en el otro Tales of. ¿Cómo se llama aquí? No sé. Este no es... Yo no tenía uno, por cierto. Botella de atracción. Ahí voy a usarlo. ¿Por qué no? A ver... Bueno, supongo que los usaría así. Pensé que tenía algo para mejorarlos. Pero ni modo. Voy a usar todos los objetos de estos que incrementan cosas con, bueno, RID. Así que, perfecto. Vámonos. Ahora sí. Eh, veamos. Vamos a volar de nuevo. ¡Uy, enemigos! Bueno, Marey, subo de nivel. Y ahora, chicos. Quiero venir para acá un momento. Sé que hay otro lugar que podemos visitar este. A ver... Vamos a pasar por aquí. Y veamos. Por acá conseguimos... Trozo de viento. Y cristal de viento. Eso es útil para invocar a los Kramers más rápido. Que, por cierto, no he mostrado... Este, bueno... Las invocaciones. Mientras grabo. O sea, si me han salido... Los confieso. Cuando... Ah, no. Esto es de fuego y de viento. De fuego no todavía. Y bueno, ya está. Eh, ajá. Eh, sí me ha salido, pero fuera de cámara, por así decirlo. Bueno, si me aparece por ahí... Algún enemigo y logro la invocación, pues lo mostraré. Ya veremos. En fin. Eh... Ahora... Quiero ir... A ver, ajá. Ya sé a dónde ir. Espero no perderme. Veamos. La cosa creo... Que era por aquí. A ver... Creo que más rápido se voy. Así como por el norte. Veamos. Ok. Muchas islitas por aquí. Ajá. Por aquí no es. Veamos. Veamos. Ajá. Ya estamos llegando. Es esa islita grande que está por allá. Ajá. Por aquí. Sé que por acá hay algo. Uh. Muy bien. Conseguimos. Indolente. Muy bien. Ahora tenemos 21. Y por acá soy un soldado sin nombre. Te enseñaré un comando. Oh. Muy bien. Ataque frontal. Qué interesante. Bueno. Usemos el transaéreo. Voy al agua porque aquí no me aparecen enemigos. Y ahora... Ajá. Vamos por aquí. A ver. Que hay otra zona. Hacia... A ver. Que estoy rodeando esto. Ah. Bueno. Es esta. Yo. Era aquí donde quería ir. Veamos. ¿Dónde está? Uy. Me parece que aquí no estarán todas bien feas. Que se mueran. Cuidado. Cuidado. Ay. Que se muera. A ver. Toma. Ajá. Ah. Bueno. Ya iban a invocar a alguien. Sí. A Silph. Pero no dio tiempo. A ver. Es por aquí. En alguna parte. ¿No? Donde puedo entrar. Ajá. Por aquí. Ya sabía que era por ahí. Ok. Un tomate. En serio. Todo por un tomate. Bueno. Por eso digo. Ok. Ahora. Usemos el transaéreo. Y a ver. Uy enemigos. Me parece que no es Rho. Oh. Invoca Silph de una. Uy. Qué fuerte Silph. Me encanta. Toma. Muérete. Ok. Ahora hundí. Ah. Las dos invocaciones en una son la batalla. Qué genial. Bueno. Eso fue divertido. Ok. Ajá. Veamos. La isleta que quiero ir es esta. Por cierto. Ajá. Por acá consigo. Gel de piña. Y gel de limón. Interesante. Bueno. Usemos el transaéreo. Ahora. A ver. Quiero ir por acá. Abajito. Vamos a ir cerca de. El. Qué voy a decir. El. El. Bosque ese de la muerte. Ah. Qué linda la lava por aquí. ¿Se acuerdan del bosque ese? Qué odio. Bueno. Vamos a ir cerca. Pero no vamos a entrar. Más nunca. Ok. Creo que era aquí. Ajá. Donde encontramos. Botella de siro. Y agua de vida. Pero no puedo llevar más. Porque estoy full. Interesante. Usemos el transaéreo otra vez. A ver. Quiero ir ahora a otra isleta. Que está por acá. Veamos. Un poquito más. Ajá. Creo que ya la veo en el mapita. Sí. Este es el que está al lado del bosque. Ese puntico rojo que se ve en el mapa. Creo que era el bosque. Si recuerdo bien. Ok. Por aquí era. Y por aquí consigo. Capallamiante. Muy útil. A ver. Equipo. Le va a gastar el talismán. Capallamiante. Como ven. Bueno. Es de fuego. Así que. Perfecto. Y de tierra también. Me va a servir para. Bueno. Enfrentar a cosas de fuego. Y eso. Ok. Creo que para la próxima zona. Me va a mejor ir por el sur. A ver. Eh. Quizás le dé la vuelta al mundo. No estoy segura. Pero puede que sí. A ver. Por aquí. Ajá. Por allá veo la isla que quiero visitar. Que por cierto. Hay que tener mucho cuidado. Porque. Ah no. Mentira. Por aquí no es. Es por aquí. Dios. Ya me había perdido. Eh. Ajá. Pero sí. Le dimos la vuelta al mundo. Literal. Veamos. Hacia acá. Ok. Muchas islitas. Ajá. La isla que quiero ir. Es la que está como en el medio de todo el mapa. A ver. ¿Dónde está? Ajá. ¿Cómo que es esta? Ajá. La que está por allá. Eh. Sí. Ya la vi. Es. La que está por aquí. Ajá. Esta. A ver. Eh. No estoy segura de si era por aquí donde estaba el objeto. Pero. Tengo que tener cuidado. Porque. No me conviene enfrentarme a los enemigos de aquí. Así que. Vamos a usar. Eh. Una botella de luz. Eso es. Y a ver. Creo que era por aquí. Ajá. Sí. Está este señor que me dice. Soy un soldado sin nombre. Te enseñaré un comando. Ok. Ataque por la retaguardia. Interesante. Muy bien. Vámonos. Que no quiero que me aparezca a nadie. Eh. Susto. Ok. Ahora. Mmm. Vamos por aquí. A ver. Eh. La cosa era. La cosa era. Como por aquí. A ver. Espero no perdirme. Creo que es como. A ver. Una de estas islitas. Ajá. Es esta. Creo. Por acá. Por acá. Sí. Consigo a este señor. ¿Qué me dice? A ver. ¿Qué me cuentas? He oído que hay una chica que puede montar a Drake el dragón como si fuese un caballo. Desgraciadamente. No puedes encontrarla en este mundo. Eso es todo lo que me dice. Bueno. Por eso digo. Interesante. Pero inútil. En fin. Ah. Por ahí hay un barquito. Qué bien. Bueno. Ahora sí. Tenemos que ir. A la próxima ciudad. Que. Si recuerdo bien. Está por aquí arriba. A ver. Si es ese puntico blanco que está arriba. Veamos. Qué encontramos allí. Ajá. Ahí está. Ya la veo. Veamos. Por acá. Ajá. Ciudad de arena abrazada a Chambar. Uh. Dios. Qué calor. Chambar es famosa por su calor extremo. Pero nunca pensé que haría tanto. Incluso es estúpido y lleva ropa. ¿No crees, Meredith? Meredith. ¿Estás bien? Meredith. Estar bien. El clima de Celestia es distinto al de Inferia. Es un mundo oscuro y frío. Muy frío. Empiezo de hacer estar allí ahora mismo. Celestia es buen lugar. Deberían visitar. Meredith. No te desmayes. Por supuesto. Ay, pobrecita Meredith. Bueno. Ok. Vamos a ver qué cositas encontramos por aquí. Por acá está chica. Es muy útil. Wow. Tienes al menos 10 lentes. Como regalo. Te daré comando de combo. Ok. Parece que tienes 20 lentes. Por favor, acepta esta capa Inferia. Asegúrate de usarlo sabiamente. Ok. Hay una capa Inferia. Y si consigues nueve lentes más. Te daré un vegeto especial. Pues sí. Esta chica es la que intercambia los lentes que vamos coleccionando por ahí. Y a ver. Por acá puedo comprar cositas. Que si botella de luz necesito muchos. Ok. Y ya. A ver. Creo que por acá había algo. Botella runica. Eso era lo que buscaba. No tenía. A ver. ¿Dónde está la botella? Botella runica. Ah, no. Ya no. Porque ya luego estoy. Queré usarlo en los objetos que suben estadísticas. Pero. Ni modo. Vamos a volver aquí. Quiero recordar todos los sitios. Que debo visitar. Por acá la posada. Vamos a descansar, por cierto. Para recuperarnos. Sí. Muy bien. Ok. Veamos. Por aquí. Por cierto. Ah, muchos gatitos. Si vemos la cama. Pues sí. Aparece el Chef Maravillas. Soy el misterioso Chef Maravillas. Te voy a enseñar a hacer una rica y saciante pasta carbonara. Me encanta la pasta carbonara. Es muy sabrosa. La pasta carbonara tiene cinco ingredientes. Pasta, queso, carne de oso, huevos y leche. Ok. Muy útil. Que tengas un buen día. Eso recupera bastante vida. Así que. Muy bien. Por acá no hay nada. Por acá hay unos gatitos. Qué lindos. Ok. Oh, mil gals. Y por acá habrá algo. Siete maneras de conquistar el calor. Cómo sobrevivir a una noche tropical. Hace calor porque crees que hace calor. Ok. Todo es mental y tal. En fin. Continuamos. Vámonos de aquí y ahora. Veamos. Veamos. Por acá. Si recuerdo bien. Aquí sí. Veo la fuente. Bien. Conseguimos otra. Lente. Tenemos 22. ¿Qué me cuentas tú? Cridaya. Siempre tan linda y atractiva. Tú eres Haya, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Aceptas el desafío? Eh. Cham Globo. O el test definitivo de habilidades de lucha. Inventado por un servidor. No. Bueno. Apenas es asombroso. Eh. Te lo puedes hacer mejor. Ok. Quiero hablar con la chica. No contigo. Oh. Me encantan los chicos fuertes. Sí. Es esa ya. En fin. Eh. Por acá consigo botas élficas. Estaba pensando en hacer un capítulo bonus. O varios capítulos bonus. En donde muestre. Pues. Los. ¿Cómo decirlo? Los. Los minijuegos que tiene el juego. Du. Y bueno. Por acá esta tienda. Uh. Bikini. Es Anuskatrin. De la universidad de Minche. Sí. Hey. ¿Cuánto tiempo? Un capítulo. Te vi el capítulo pasado. Buenas. ¿Llegaste a la ciudad de Inferia? No. Pero acabo de aprender cómo llegar allí. Ok. Nuestro vestido exclusivo y camisetas hawaianas de Roshin serán 30.000 gal. Por favor. ¿Tienes tiempo para ir de compras? El dueño de la tienda me ha sugerido que necesito ropa bonita. Así que voy a ir a la ciudad de Inferia. Son demasiado caras. Y no las necesitas para nada. No. Gracias. Ahora mismo puedes pagar en 12 fáciles cuotas. No. Gracias. Bajar a 50 gal el precio. No. Gracias. Está bien. Muchas gracias. Casi pierdo mi dinero para el viaje a la ciudad de Inferia. Será mejor que me dé prisa. Bueno, pero ya. Ok. Por acá no hay nada. Por aquí tampoco. Ajá. ¿Qué vendes tú? Veamos. Compra cosas muy caras. Túnica ligera. Lazo azul. Capa de piel. Mitón de cocina. Podría comprar dos. Parece que me voy a quedar sin dinero. Susto. Bueno. Voy a comprar dos para dárselos que sean meredilla. Nuestra amiga Farah. Porque bueno, ya saben que viene. Enfrentarnos a Efrid. Hey. Es un restaurante. Entremos. Discúlpeme, joven. La taberna de Chambar no es un restaurante. ¿Eh? Estarás de Guasa, ¿no? El edificio de la decoración. ¿Qué otra cosa puede ser? Es un lugar de primera clase. Así que no somos bienvenidos. Se refiere a eso, ¿verdad? No. No me refería a eso exactamente. Entonces, ¿qué querías decir? Como dicen, los cocineros luchan sus batallas en la cocina. La taberna de Chambar es una arena donde cocineros de élite compiten unos con otros con sus habilidades culinarias. Si crees que tu comida puede competir, entonces entra. No estoy segura de seguirte, pero suena interesante. Ningún problema. Ok. Bueno, no es fácil ganar. Necesitamos, básicamente, dominar alguna de estas recetas. No domino ninguna porque nunca las usé. Pero, ajá. Por cierto, conseguimos. Ya les había hablado de la tarta que recupera mucho este pe. Y conseguimos por acá la pasta. Ah, la carbonara. Aquí está. Qué bueno nos da. Proteínas. Y ajá, vida y tepe. Muy útil. Y pronto conseguiremos otra cosita. Si vemos esta botella de vino que está muy sospechosa. Pues sí. Aparece el Chef Maravillas. Soy el misterioso Chef Maravillas. Te enseñaré cómo hacer pasta de marisco. Un plato sabroso y satisfactorio. Ok, pasta de marisco. Perfecto. La pasta de marisco tiene cuatro ingredientes. Pasta, calamar, camarón y tomates. Muy bien. Que tengas un buen día. Bueno, veamos rápidamente la pasta con marisco. Cura bastante vida. Así que estos son los ingredientes. Digo, los platos más útiles del juego. Este que da vida. La tarta que da tepe. Y la... ¿Dónde está? Carbonara. Que da vida y tepe. Así que sería bueno tener dos ingredientes. Para los viajes largos y eso. Ok, veamos. Por aquí sé que hay algo. A ver, por acá. En alguna parte. Ah, la silla. Dude. Muy bien. Encontramos una lenta. Ahora tengo 23. Perfecto. Y bueno. Por acá no hay más nada. ¡Ay, no! Ok, menos mal que se fue. Ahora quiero visitar rápidamente. Una zona que está por aquí. Y sí, miren. Podemos comprar cositas. Ya hay una gallina. ¿Por acá habrá algo? Bueno, parece que no. ¿Y tú qué me cuentas? En todo el vasto mundo. No hay ninguna otra tienda de comida. Que ofrezca la variedad de selecciones. Que nosotros ofrecimos. Ok, bueno, sí. Por acá podemos conseguir bastantes ingredientes. Para los platos que ya les mencioné. A ver, hay que seguir. Huevos y cositas. Leche, atún. Estas cositas también sirven. Pero ya me quedé sin dinero. No, demonios. Bueno, vámonos. A ver, por acá podemos comprar. Uy, pero permiso, no. Dios. Ajá. Por aquí. A ver, por acá no hay nada. Serpiente rellena. Puede ser usada como bastón. Interesante. Por acá no hay más nada. Incluso la mejor arma no tendrá utilidad en manos de un incompetente. Por esa razón no aceptamos devoluciones. Bueno, chicos. En un pequeño corte. Mientras vendo cosas. Voy a vender todo. Menos las armas. Que sean de un elemento. O sea, las armas elementales de agua y viento en este caso. Y bueno. Sí. Ya vuelvo. Bueno, chicos. Ya vendí cositas. Vamos a ver qué podemos comprar ahora. Por acá. Unas cuchillas y unas cositas. A la barda. Ajá. Esto puede ser para Meredith. Está muy caro. Y esto para aquí. Que ya me quedé sin dinero. Y por acá. ¿Qué vendes tú? Veamos. Malla anillada. Uy. Esto está tan caro. No puede ser. Bueno. A ver. ¿Será que me alcanza? Yo no. Me alcanza para todo. Bueno. Compraré lo más caro. Vamos a equiparlo. Y vender lo que queda. Yo sí. Creo que me alcanza. Veamos. Esto. ¿Qué eso es? Por acá. Puño. Ajá. Ok. Y bueno. Compraré lo otro. Así que ya vuelvo. Bueno chicos. Ya está. Compré lo que faltaba. Y ya lo que pedí todo. Y bueno. Eso ya es todo. Lo que podemos hacer por ahora. Eh. Ya después. Haremos los minijuegos. Y cositas. En fin chicos. Dejaré el capítulo hasta aquella. En el próximo. Vamos entonces. A enfrentarnos. Al cremio supremo de fuego. O por lo menos. A visitar su zona. Ya veremos. Hasta donde llegamos. Sí. Antes de pedirme. Gracias a mis patrocinadores. Y recuerden. Que si alguno de ustedes. Quiere ser patrocinador del canal. Y si no es creer. Todos estos videos. Pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Si te gustó. Estaba dando un like. Suscríbete a mi canal. Si no puedes comentar. De que manera. Podemos dejar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada. Que si no veremos. De la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.